...agricultores y pescadores de Corea del Sur rechazaron el Tratado de Libre Comercio con China. Ambos países habían iniciado ya una segunda etapa de conversaciones sobre este acuerdo. Más de 20.000 manifestantes se reunieron en Seúl para exigir el fin de las negociaciones de libre comercio con China. Los trabajadores afirmaron que este acuerdo sacrificaría a las industrias agrícolas y pesqueras para dar más beneficios al sector petrolero. Con el apoyo de 4 millones de agricultores y pescadores de todo el país, estamos aquí para detener una segunda ronda de conversaciones de libre comercio en Jehu, debido a que el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y China nos va a perjudicar enormemente.